¡Sé yo que sé! Consigo sin ni puñetar la idea de que hacer, esto tiene que valer para algo. Consigo sin ni puñetar la idea de que hacer. Consigo sin ni puñetar la idea de que hacer, esto tiene que ser como con un orden o algo, tío, ¿vale? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Tampoco? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Un triángulo? No, tampoco. Yo qué sé, tío. ¿Vale? ¿Ahora tiene que ser aquí? ¿Igual por aquí? No, joder. ¿Y si hago una M, tío? ¿De Morton? ¿No? Se ha apellado así toda la familia, igual. Ahí va la leche. Se ha abierto, se ha abierto una... Richard Morton. A ver, Richard Morton, Richard Morton. ¿Archivar Morton? No. Esta es, esta es. Ah, mira, justo a la que le faltaba la R, tío. Mira. Este juego, chaval, es súper loco, ¿eh? En el tema puzzles. Espera, espera. Esto es un muerto, tío. Richard Morton me encerró aquí. Maldito sean él y toda su familia. Moriré aquí. Tengo miedo. Ese, Gibson. Vaya. ¡Ostras, bicho! No le veo. Y si no le veo, no le puedo dar, tío. ¡Ostras, el bicho duro, eh! Tengo tres botiquines solo. Ah, vale, que hay otro más. ¿Vale? ¿Vale? Pues habrá que avanzar por aquí, en vista de que no hay nada más. Oh, no, mira, ese bicho se ha vuelto loco. Ah, bien. Por reírte de él. Mira, que si muevo el ratón, apunta, tío. Ahí va la leche. Y yo pensando que solo apuntaba con... Ahí va la leche, lo que acabo de descubrir, de repente, chaval. Así a lo tonto, niño. Vale, me voy a curar. Así que muchas veces disparaba y no les daba, claro, porque... Porque apuntaba mal. ¿Quieres ir al afloramiento? Sí, quiero irme de aquí. Interluce el... ¡Ole! Vale. 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 Vale, ya estamos aquí. ¡Pisis, quieta! ¡Chst! Vale, bien. Pues avancemos un poco. Y veamos qué pasa. Vale, vamos a ir por este lado. ¿Estoy volviendo para atrás? No. Ahora salgo por aquí. ¿El fuerte? ¿El fuerte? A ver, ¿y si voy por el otro lado? Es que no quiero dejarme nada. Necesito botiquines y... Y cosas para curarme. O sea, botiquines, balas, ese tipo de cosas. Pero es que esto es un puñetero laberinto, tío. Ah, vale. Vale, he vuelto al mismo sitio. Pues nada. Vale, pues... Pues del tirón. Pal fuerte. Y por aquí, Isis, tengo a la gata liándome las tío, como siempre, dame un segundo, Isis, venga, venga, buena, que cagada que nada, ya sabe que me ha liado, sabes, en cuanto que me levanto para alejarla, se va ella sola, en plan de, vale, vale, ya sé que lo he hecho mal, perdona, vale, venimos por aquí, nada, absolutamente nada, me resulta súper raro que haya tanto camino, para que al final no haya nada, eh. Vale, y por este otro lado, en algún sitio tiene que haber algo, tío, un botiquín, unas balas, o igual no, eh, igual no hay nada, por nada, vámonos. Creo que puedo subir, ¿que puedo subir por dónde? Puede trepar la muralla, ¿y no puedo entrar por aquí? Ah, vale, vale, pues nada, vamos a trepar. Ahora, ahora Lin es Assassin, tú, es ese Auditorel. Ahora como trepa como si nada, eh. Vale, pues para arriba, se ha parado hasta la música, tú. Buah, pues mira que yo lo de escalar no lo llevo mal, eh, pero me daría más rollo subir hasta aquí arriba, así tan pancho, ¿sabes? Vale. Como me mate me da un chungo, eh. Así os lo digo. Y que puedo hacer un salto de fe aquí a lo hecho Auditorel. Vale. Lo dejamos por aquí. OK. 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 Ahora he abierto la puerta, así que ahora puedo entrar y salir sin trepar. Ahí hay algo, bueno y algo malo también, ¿Veis los manicos por ahí a la izquierda? Fuera del muro tío, quiero coger eso, no, 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 no te tires, no te tires, coge las balas y baja, baja por aquí. Tengo que se tira al otro lado, donde está el bicho ese lo liamos, mardo. Uh, aquí se está montando una fiesta grande, ¿eh? Vale, y ahora por aquí. Pues si el disparo le daré. No, no le daré. Me van a matar cuando baje. No, 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 no. Vamos a ver, yo si apunto aquí al suelo, le debería dar. Si en vez de con la escopeta, les tiro una bengala. Eh, pues esto es que les da. Ala, a la mierda. Digo, ah, pero que no baja y digo, no me fastidies. Vale. Por aquí. No, 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 no. Dispara. Tengo un caución, vale. ¿Cuántos? Tengo dos solo, ¿eh? Has abierto la puerta. Que me lleva a dónde. Coño, uno de los hermanos. Lo que ha venido a por mí. El que no es el malo. Dígale a Alan que las tablas escritas ya no sirven de nada. Alan ya conoce la traducción, así que tiene todas las cartas en la mano. La puerta está a punto de abrirse y las tinieblas inundarán la tierra. Las criaturas harán una masacre. Ni todos los ejércitos del mundo podrán detenerlas. Ahora ya nada puede salvarnos de las tinieblas. Esto ya lo veremos. Usted también debería prepararse para morir. La noche está cayendo en todo el mundo y me ha metido su gélida mano en el cerebro. Basta, basta. Solo quería saber si ha conocido a Mary Cedrak. 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 Ese nombre me recuerda a un pasado muy lejano. Mi madre. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Yo? ¿Tu padre? ¿Yo? ¿Tu padre? ¿Yo? ¿Una hija? No sé quién te ha metido esa tonta idea en la cabeza. Pero te diré que es sencillamente imposible. Así que déjame que me prepare para el juicio. Cuando uno lleve el pecado supremo. Como es mi caso. Debe prepararse antes de que las tinieblas se acerquen. Pero ya veo. ¿Ya ves el qué? Además ha sido muy útil este hombre. Unas cadenas. Mira, ya sé que hay unas cadenas. Me gustaría que hablaras con él un poco más. Yo que sé. Que te dijera cómo salir de esto. Vale, pues... Creo que voy a guardar y voy a dejar... El capítulo doy por aquí. ¿Por aquí he venido? Es que ya no sé por dónde he venido. ¡Ostras! Esto. Mediante un complejo mecanismo. Vale, genial. ¿Y por aquí? Vale, pues lo he dicho. Voy a dejar el capítulo doy por aquí. Voy a guardar para que no se nos líe. Utilizar. Guardar partida. No, aquí no. Utilizar. Aquí. En el invernadero. Sí. Y nada, que espero que os esté gustando. Si es así, dejar un buen me gusta. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos. Un saludo. Y adiós.